Con el objetivo de prevenir focos de infección o de inseguridad, además de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, psique y chikungunya, el gobierno de Acapulco ha retirado de la vía pública 87 vehículos abandonados. El director de vía pública del municipio, Pedro Ruiz Pita, detalló que de manera constante se realizan los trabajos de desalojo de autos chatarras en calles de la ciudad. Previamente dialogan y notifican a los propietarios para que ellos retiren sus unidades motrices, de las cuales únicamente 22 fueron retiradas de manera voluntaria. Hemos redoblado la actividad en todo el municipio a partir del mes de mayo por la cuestión de las lluvias, la proliferación del mosquito. Para evitar esa proliferación, redoblamos el esfuerzo y la actividad con lo del operativo chatarras. El llamado a que retiren sus unidades, que no daiga la necesidad de la intervención del gobierno para retirar sus unidades. Acapulco. La transformación está en marcha.